Alabanza fue yo, yo se llora mi voz, yo se llora mi voz, yo se llora mi voz, yo se llora mi voz. Alabanza fue yo. Alabanza fue yo, yo se llora mi voz, yo se llora mi voz, yo se llora mi voz, yo se llora mi voz. Alabanza fue yo, yo se llora mi voz, yo se llora mi voz, yo se llora mi voz. Alabanza fue yo, yo se llora mi voz, yo se llora mi voz, yo se llora mi voz. Alabanza fue yo, yo se llora mi voz. Alabanza fue yo, yo se llora mi voz. Alabanza fue yo, yo se llora mi voz, yo se llora mi voz. Alabanza fue yo.